Bueno, vamos a estudiar hoy cuáles son los principales tipos de arcos. Aquí tenemos varios de los que se han utilizado a lo largo de la historia del arte, pero nosotros nos vamos a centrar quizás en los más conocidos de todos o en los que más se pueden identificar con ciertos estilos artísticos. Comenzamos con el arco de medio punto, un tipo de arco que tiene una forma semicircular, como podemos apreciar, es decir, es la mitad de un círculo muy utilizado durante el arte romano, también durante la época románica, a principios del siglo XI y siglo XII, y después durante el Renacimiento. Digamos que es un arco de referencia, quizás el más usado a lo largo de toda la historia del arte. El segundo arco, quizás más conocido, es el arco apuntado, ya que se utiliza sobre todo durante la época gótica o en la arquitectura gótica, que, como sabemos, en España se prolonga desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Por tanto, podemos encontrarlo en multitud de iglesias y catedrales. Tiene forma apuntada o alancetada, así es como se suele identificar también en algunos casos. El arco de herradura lo identificamos más que nada con la arquitectura musulmana, aunque ciertamente está copiado de otros estilos artísticos y ya se usaba en otras épocas anteriores a la época musulmana. Por ejemplo, los visigodos en España en el siglo V ya usaban este tipo de arco de herradura. Como vemos, es prácticamente igual que un arco semicircular, lo único que se cierra en la parte inferior está cerrado y tiene esta forma como esta protección que se le pone a los caballos en cada una de sus patas. Aquí podemos apreciar perfectamente esta forma en el mirab de la mezquita de Córdoba. El arco trilobulado o polilobulado, que podemos apreciar en estas fotografías, se utiliza mucho también durante la época musulmana. El lóbulo de la oreja, la parte inferior, sería la forma que se intenta imitar en este tipo de arco, que como vemos es muy decorativo y que, repito, se utilizaba tanto en la época musulmana, sobre todo para decorar muchos de sus edificios, como en la arquitectura judía, que también podemos apreciarlo en muchos ejemplos en España. Los arcos conopiales que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, tanto este como este otro, se utilizaron sobre todo en el siglo XV, a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI. Algo parecido ocurre con el arco mixtilíneo, tanto este que tenemos aquí como el de la parte inferior, que está tomado del patio de la Casa de las Conchas. Estos arcos, digamos que son complicaciones del arco apuntado, en muchos casos, como le ocurre al arco conopial, que vemos que tiene este tipo de remate, esta forma tan característica en la parte superior, apuntando al cielo, apuntando hacia arriba, y que en muchos casos son arcos ciegos, como este de aquí. Es decir, es un arco simplemente decorativo, no tendría otra función. Los arcos mixtilíneos, pues digamos que son de derivación musulmana, o de influencia musulmana, y se van a utilizar sobre todo, no solo en esta arquitectura, sino como digo, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, una vez que se produce la conquista de la ciudad de Granada. Bueno, un par de arcos más, el arco geminado que tendríamos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de una iglesia mozárabe, por eso los arcos son de herradura, porque es el tipo de arco que ellos van a utilizar, sobre todo en su arquitectura. Vemos que este arco de herradura está enmarcado aquí por un alfiz, se puede apreciar perfectamente. Bueno, el arco geminado es un arco doble, en realidad. Un arco doble que, en este caso, utiliza un parte luz, es decir, que divide los dos arcos, y que estaría apoyado, como vemos, en una columna de tipo corintio, en el caso del acceso a esta iglesia. Los arcos entrecruzados también se usaban mucho en época musulmana, aunque el ejemplo que nosotros hemos traído, que es el claustro de la iglesia de San Juan de Duero, en Soria, no es musulmán. Pero bueno, se trataría de arcos apuntados, como podemos apreciar, pero que se van cruzando unos con otros para crear esta forma que tenemos aquí. En la mezquita de Córdoba también los musulmanes usaban bastante, o usaron bastante, este tipo de arco. Y vamos a finalizar con dos ejemplos más, un arco fajón y el arco rebajado. El arco fajón que tenemos en la izquierda de la imagen, pues, representa, serían este tipo de arcos, que lo que están haciendo es reforzar la sujeción de una bóveda de cañón. Este arco fajón podemos apreciarlo principalmente en la arquitectura románica. Quizás uno de los mejores ejemplos sea la Catedral de Santiago de Compostela. Y el arco rebajado, que se usa sobre todo en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, pues es un arco semicircular, pero que en vez de tener esa forma semicircular, parece que ha sido aplastado en la parte superior, y entonces nos crea esta forma que nosotros tenemos aquí. Es decir, como un arco semicircular que hubiera sido aplastado. Repito, al comienzo del Renacimiento es donde principalmente podemos apreciar este tipo de arco. Gracias.